El que ama no necesita leyes, porque vive conforme a la bondad. Y cuando se vive conforme a la bondad, se cumplen todas las leyes. Bienvenidos sean a nuestra lección divina, hermanos, amigos. Recuerden que estamos en la décima semana del Tiempo Ordinario. Esta semana la hemos estado transmitiendo desde este lugar tan bello donde estamos viviendo nosotros los Carmelitas en la Mesa de los Santos. En otras oportunidades hicimos el programa desde el lugar donde tenemos nuestro proyecto, que ya tenemos ese templo que vamos terminando. Pero este es el lugar donde vivimos, que es a unos 20 minutos de allá donde tenemos el proyecto y donde soñamos construir nuestra casa. Desde este lugar tan bello los bendigo y los abrazo. El Evangelio de hoy toma el evangelista Mateo en el capítulo 5, versículo del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos». Palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo a mi familia para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Bien, hermanos, recuerden que como antecesores de Jesús estuvieron. La ley y los profetas. La ley representada en Moisés y los profetas en Elías, en ese pasaje de la transfiguración. Cuando el Padre de la nube nos dice, «Este es mi Hijo amado, escuchadlo, en él tengo mi complacencia». Sí, Jesús es la plenitud. Jesús es el que viene a darle la plenitud a todas las palabras pronunciadas desde la ley y a todo lo dicho y anunciado por los profetas, porque Él es el Mesías, el esperado. Pero ¿cuál es la plenitud? ¿Qué le da la plenitud a esa profecía y a esa ley? Pues el amor encarnado. Por eso Jesús dice, «Yo no vengo a quitar ni una sola letra». ¿Saben por qué? Porque es que el que ama no necesita leyes, porque vive conforme a la bondad. Y cuando se vive conforme a la bondad se cumplen todas las leyes. Miren, el que ama no mata, el que ama no roba, el que ama honra a sus padres, no miente, no quita, no lastima, porque la voz se convierte en la ley suprema, en la ley que exige una vida conforme a la bondad. Por eso el Señor hoy le da la plenitud a la vida del hombre, cuando ese amor que nos regala tiene cabida en nuestro corazón. Cuando lo acogemos, o si no vivimos esclavos de nosotros mismos, vivimos fallando constantemente. Y ahí es donde empiezan no solo a nacer más leyes, sino a imponerse, para que podamos vivir conforme a como deberíamos vivir si tuviéramos el amor en nuestro corazón. Miren que nuestras sociedades a veces se llenan de legislaciones, porque no somos capaces de amarnos, de abrazarnos y de cuidarnos, sino que pasamos lastimándonos unos a otros. Qué triste que necesitemos una ley para cuidar de nuestra vida y para cuidar de la vida de nuestros semejantes. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar, que me hace más grande ante Ti. Que yo entienda, Señor. Hay personas que se acercan con frecuencia a nosotros los sacerdotes y nos dicen, pues Padre, yo vengo a confésarme, pero como lo normal, como lo de todo, pues es que yo soy bueno. Yo no mato, yo no robo, yo no soy infiel a mi esposa. Sí, yo soy como bueno. Y yo me hago dos preguntas. La primera, ¿qué te motiva a no robar, a no matar, a no ser infiel a tu esposa, a no mentir, a no ser codicioso? ¿Te motiva el amor por esa esposa, por las personas, por los semejantes? ¿O te motiva tal vez el miedo a un castigo, a una reprensión, porque nos enseñaron a creer así? Y lo segundo es, eso no, no te hace bueno siempre o sí. Porque es que para mí, ser bueno no significa no ser malo. Para mí, para poder ser malo hay que hacer cosas malas, pero para ser bueno hay que hacer cosas buenas. Entonces, para mí no es suficiente con no matar. Para mí, ser bueno significa defender la vida hasta con la vida misma. Para mí no es suficiente no robar para ser bueno. No solo no hay que no robar, sino que hay que ser generosos con lo que tenemos y compartirlo. No mentir, no, es que hay que defender la verdad. Tú no eres infiel a tu esposa, no cometes adulterio, pero la amas con todo el corazón, dar la vida por ella, la dignificas. Yo siento que lo que hoy el Señor nos está diciendo es que la plenitud es ir más allá, es llevar el amor hasta el extremo, es no conformarnos con no hacer, sino conformarnos con hacer todos los días lo máximo que podamos hacer por nosotros mismos y por los demás. Gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas. Gracias por el amor que se encarna en sentimientos, pensamientos, palabras y actos que brotan del corazón. Porque tú eres la ley suprema, porque la plenitud de esa ley es un amor infinito que regalas a cada uno de tus hijos. Porque el mandamiento se resume en amar y en amar a nuestro prójimo, pero no de cualquier manera, sino como tú nos amas, es decir, hasta el extremo, con generosidad, yendo más allá, dando un paso más en la generosidad, en la verdad, en la lucha por la vida. No permitas que nos conformemos con diez mandamientos, porque cuando tú estás en nuestro corazón, los mandamientos son muchos más. Porque cualquier cosa que pueda lastimar, cualquier palabra que pueda herir, cualquier mirada que pueda juzgar, nos tiene que doler. Ahí es cuando empieza a doler, Señor, el pecado. Cuando experimentamos tu amor, y ese amor se convierte en nuestra norma, nuestra ley suprema, en el mandato divino. Bendice, nos bendice nuestro caminar. Bendice a las personas que amamos, pero sobre todo, a las que deberíamos amar más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.